Hola amigos, una vez más con ustedes para traerles un nuevo video desde su canal Miscelánea Tutoriales por Luchex. Hoy les traigo el tema, quitar el fondo blanco de una imagen utilizando el programa Photoshop. Les invito a que cada uno de ustedes me pueda seguir paso a paso. Cuando abrimos el programa Photoshop en sus computadoras, yo ya traje una imagen, pero voy a traer otra imagen más para poder darles dos ejemplos y puedan tener la enseñanza muy clara. Abrimos la imagen y teniendo ya las dos imágenes, vamos a la parte derecha de sus computadoras, vemos un candado, le damos doble clic para poder quitarle la seguridad. De igual manera hacemos también con la otra imagen, le damos doble clic para poder quitarle la seguridad y así trabajar de una manera normal. El primer ejemplo va a ser esta imagen de los dados, pero antes comentarles lo siguiente, que en la parte izquierda de sus pantallas podemos ver todas las herramientas que tiene el Photoshop, pero nos vamos a centrar en una herramienta en especial, la herramienta Varita Mágica, la cual ustedes están visualizando en estos momentos. Esta herramienta Varita Mágica tiene ciertas configuraciones, como por ejemplo vemos acá que dice Toler y está en una configuración de 50, lo dejamos ahí nomás. Ahora simplemente deslizamos el cursor hacia la parte blanca de la imagen y le damos clic. Al darle clic vemos que cierta parte de la imagen se ha seleccionado. Lo que tenemos que hacer es muy simple, presionar el botón suprimir y vemos como el fondo blanco se ha borrado. Luego que tenemos que hacer, ir a archivo. Estando en archivo vamos a la opción guardar como. Donde dice nombre de la imagen le podemos poner cualquier nombre, el nombre de su preferencia. Pero algo muy importante, en esta opción que dice formato, lo vamos a guardar en la opción PNG. Esta opción PNG permite que la imagen se pueda guardar sin el fondo blanco. Lo seleccionamos, lo damos guardar, le damos ok y podemos ver que la imagen ya se guardó. Ahora vamos al otro ejemplo, estando en esta imagen. ¿Qué hacemos acá? Hacemos lo mismo que hicimos en la otra imagen. Deslizamos el cursor sobre la parte blanca de la imagen y le damos clic. Al darle clic podemos ver que se ha seleccionado cierta parte del fondo blanco y le damos suprimir. Al darle suprimir podemos ver que realmente aún no se ha borrado todo el fondo blanco. Vemos que acá hay cierta parte en blanco todavía, que si nosotros lo guardamos así va a salir con esto. Eso quiere decir que la imagen no ha estado bien trabajada. ¿Qué hacemos? Seleccionamos y le aumentamos la tolerancia. Probemos con una tolerancia de 80. Y seleccionamos esta parte que aún no se ha borrado. Le damos clic. Ponemos suprimir y podemos ver que ya se eliminó todo. Ahí está, se eliminó todo. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento que hicimos en antes. Ir archivo. En guardar como. Y estando en guardar como. Recuerden que ustedes le pueden poner el nombre de su preferencia. Pero en esta parte donde dice formato. Una vez más repito, lo vamos a guardar en un formato PNG. Vuelvo a repetir. Este formato PNG permite de que la imagen se pueda guardar sin el fondo blanco. Le damos guardar. Le damos ok. Y ya está. Ahora vamos a poder comprobar. Ustedes pueden visualizar esto que está acá. Vemos la imagen blanca. La imagen de los dados. Con un fondo blanco. Pero también podemos visualizar la imagen trabajada con Photoshop. Que ya no tiene el fondo blanco. Como ustedes pueden apreciar. Muy bien amigos. Espero de que este video tutorial les haya servido de mucho. Ahora me despido. Pero sin antes invitarles a que se puedan suscribir a mi canal. Que me dejen sus comentarios. Y que le den un clic al botón me gusta. Ya que esto me ayudará a poder seguir subiendo muchos más videos. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. ¡Así se les interese! ¡Ay! 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 Gracias.